Cientos de miles de personas saldrán de nuevo hoy a la calle en Francia para protestar por la reforma de las pensiones. Los sindicatos no se amilanan, Macron tampoco. Hola, soy Esmeralda Antona y te cuento rápidamente la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. Volverán a parar los transportes públicos, se anularán vuelos y muchos profesores no acudirán a las escuelas. Ya falta gasolina en muchas estaciones y la basura se acumula en las calles. Los sindicatos dicen que no van a parar, pero el presidente Macron asume sin pestañear la impopularidad de su medida. Porque esta reforma es muy necesaria y no lo hace por placer, sino por responsabilidad, dijo en su primera aparición tras la aprobación de la norma, en una entrevista en las dos principales televisiones del país. Dijo respetar las manifestaciones sindicales, no tanto, las protestas callejeras de los últimos días. Sin miedo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se presentó en Mahmoud para dar ánimo y condecorar a los defensores de la ciudad, donde se producen los combates más duros del frente. Tengo el honor de estar aquí, gracias por proteger nuestro país, les dijo a los soldados que defienden con uñas y dientes la zona. De la misma manera, defendió Boris Johnson su inocencia ante el comité que investiga si mintió al Parlamento sobre las fiestas que violaron las normas anti-Covid, el Partygate. En su momento dijo que no sabía nada, luego que él no estaba, y algunas fotos revelaron después que no era así. Así que ayer, tras jurar sobre la Biblia, estoy aquí para decirles con la mano en el corazón que no mentí a la Cámara. Cuando se hicieron esas declaraciones fue en buena fe y sobre lo que sabía y creía honestamente en ese momento. Si la comisión resuelve que mintió, podría ser su adiós político. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dice que su gobierno ha salvado a más migrantes en dificultades en el Mediterráneo central que todos los anteriores, pero... Italia no está dispuesta a convertirse en el campo de refugiados de Europa, dijo, y así lo planteará en Bruselas, en el Consejo Europeo que comienza hoy con las recientes turbulencias financieras sobre la mesa. La Reserva Federal dice que en este contexto subir tipos tal vez no sea lo más adecuado, pero lo subió un cuarto de punto más. El BCE está dividido sobre la estrategia a seguir. La Conferencia del Agua de la ONU, la primera cumbre de este tipo en casi medio siglo, ha arrancado en Nueva York con un llamamiento. Esta conferencia debe representar un salto cuántico en la capacidad de los estados y la comunidad internacional para actuar sobre la importancia vital del agua para nuestro mundo, decía Antonio Guterres. Según Naciones Unidas, entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufren escasez de agua en el mundo, un problema que se agravará en las próximas décadas por el cambio climático. Ayer fue el Día Mundial del Agua, hoy es el de la meteorología precisamente. Buen jueves y hasta mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE.